Mi amor, mi amor. ¿Cómo estás, Salinda? ¿Y Paulina? Ahí viene, mi amor, ahí está. Irene, qué alegría verte. Mi amor, es Paulina. Es mi señora, mi esposa. ¿No la reconoces? ¿Me estabas preguntando por ella? Seguramente uno te reconoce. La hiena. Pero Eduardo me dijo que la iba a sacar de aquí. ¿Y si las cosas no le salen como usted quiere? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nada. A ustedes no les tienen por qué pasar nada. Ustedes no son responsables de nada de lo que yo estoy haciendo. Con que seamos amigos suyos, ya tenemos suficiente para que la hiena quiera acabar con nosotros, con lo poquito que queda de nosotros. Ya se van acabando con ustedes. ¿Sí ve? Por eso, por eso es que yo he dicho que me quiero ir. ¿Pero para dónde, mi amor? Pues para donde sea, Isidro, para cualquier lado. Pero las cosas que están pasando aquí son cosas del diablo. ¿Qué son cosas del diablo? ¿Meterse con los muertos? ¿Le parece poquito? Sí, me parece poquito. Me parece peor lo que está pasando con los vivos. Sobre todo con aquellos vivos, como mi mamá, que ya están muertos por culpa de esa mujer, que ni siquiera se atreven a enfrentar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Eduardo. Que usted se haya hecho pasar por otra persona y que haga no sé qué cosas, eso yo lo tolero. Pero que se haya metido a robarse un muerto y fuera de eso se haya hecho pasar por un difundo, eso no va conmigo. Eso no va conmigo, Eduardo. Yo no me he robado ningún muerto. Yo simplemente dispuse del cuerpo de una mujer que se llamaba María de Montenegro, que tenía una sola persona en este mundo y ese era yo. No me he robado ningún muerto. Y yo creo que tengo el derecho de sepultar a mi mamá donde me dé la gana, ¿o no? Y el otro muerto, Eduardo Montenegro, ese sí ya estaba muerto en vida. Porque usted, ¿qué crea, Azucena? Que cuando se murió mi mamá, no se llevó mi alma tan bien. Es muy fácil juzgar a Azucena. Sobre todo cuando no fue a usted a la que separaron de la persona que más ha querido en esta vida y la única que tiene con una mentira sucia. Eso sí no le aterra, ¿no? Le aterra que haya cambiado el cuerpo de mi mamá a otro lado. Pero no le aterra todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Usted se acuerda de ese almanaque que usted tenía y que tenía una frasecita que decía algo así como, en vida, hermano? En vida, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que decía que uno debería amar a la gente en vida, quererla en vida, abrazarla en vida? ¿Qué es la muerte? Es eso, la muerte. Así que yo no le pienso insistir a ver si usted me quiere seguir ayudando, ¿no? Pero usted no puede venir aquí a juzgarme. Simplemente porque haya querido o decidido cambiar el cuerpo de mi mamá a otro lado donde yo la pueda llorar dignamente. Eso sí me parece injusto. Yo no creo que el demonio esté entre los muertos. Basta con ver a Paulina Riazos para darse cuenta de que el demonio está entre los vivos y a plena luz del día. ¿Qué pasó, Ortegón? Está obsesionada con Eduardo. Qué raro, ¿no? ¿Y por qué con él? No sé, pero dice que él la visita y que él es el que la va a salvar. ¿Ustedes ya le explicaron que Eduardo está muerto? Sí, pero parece que no le importa. Mira, ¿tú crees que fue buena idea haberla traído? ¿Cierto que Eduardo dice que va a sacar a la hiena de aquí?